La Policía Nacional implementó el operativo denominado Navidad en noviembre pasado con casi 30.000 uniformados en las calles para custodiar no solamente la seguridad física de las personas, sino también las disposiciones y cumplimientos primero de las restricciones de movilidad, circulación y después en el estado de excepción y el toque de queda. Al margen de algún caso muy particular, las Fuerzas Armadas con la Policía realizaron un trabajo impecable porque las cifras así lo demuestran. Pero también en el 2020 hubo grandes aciertos institucionales de la policía y miles de toneladas de droga capturada además de una desarticulación de bandas a pesar de la violencia también que se vive en las cárceles y desde donde salen las órdenes para aquellos conflictos entre las mafias y los clanes de la droga que están golpeando básicamente a Guayaquil y la zona 8. A esta hora de la mañana nos contactamos vía remota con el Teniente Coronel Carlos Ortega él es vocero de la Policía Nacional. Coronel, gracias por acompañarlos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarles. Gracias por la oportunidad. Estamos listos para hacer información. Coronel, un balance de lo que fue primero el operativo Navidad y luego hablamos de lo que en general dejó este 2020 para la institución. Gracias. En lo que tiene que ver con la operación Diciembre Seguro esta se ejecutó de una manera paulatina, de una manera sistemática cumpliéndose con lo planificado específicamente en los lugares donde existía mayor afluencia de personas como terminales terrestres, sitios religiosos, sitios turísticos lo que nos ha permitido reducir la oportunidad del delito y de igual forma coadyuvar para el distanciamiento y de esta manera evitar la propagación del virus del COVID-19. De igual manera se realizaron alrededor de 444 operaciones dentro de esta operación Diciembre Seguro que permitió y tuvo muy buenos resultados específicamente en lo que tiene que ver con el control del flujo de personas y también con la reducción en lo que tiene que ver con la accidentabilidad claro, con menor flujo de personas la accidentabilidad baja en lo que tiene que ver en las competencias que aún tiene la Policía Nacional en lo que tiene que ver ya al año 2020 específicamente bueno, ahí sí ya tenemos un balance mucho más grande en razón de que este año 2020 obviamente es un año muy atípico diferente a todos los otros años estamos acompañados de una pandemia mundial que desde el contexto internacional esto ha marcado la diferencia y ha cambiado las dinámicas en todo sentido de los ciudadanos y obviamente también las dinámicas delictivas han cambiado y nos hemos visto obligados a adaptarnos a estos nuevos cambios para dar la respuesta que se requiere es así que nosotros hemos realizado alrededor de 385 mil operaciones dentro de lo que tiene que ver en el control de pandemia operaciones que van desde el apoyo a las personas con COVID traslados de comida controles en centros con apoyo del Ministerio de Salud Pública entre otros en la parte delincuencial nosotros registramos una tendencia a la baja específicamente del menos 31% pero tenemos que entender que durante los meses de confinamiento el tema de fiscalía no receptó denuncias razón por la cual tendríamos ahí un vacío que no nos daría la cifra exacta de la dinámica directiva como tal que se pudo haber pasado en estos meses de confinamiento sin embargo nos da una lectura de que si tuvimos una baja en lo que es robo a domicilios porque las personas estaban dentro de sus hogares robo a personas también tuvimos una baja porque las personas al no salir no tener flujo no tenemos personas expuestas tenemos una baja también en robo de vehículos pero bueno esta parte de este espacio que nos quedó nos deja esta cifra negra sin poder analizar en su verdadera dimensión en lo que tiene que ver en la parte de violencia específicamente en lo que son muertes violentas tenemos un incremento en el año 2020 superior al 14% del año 2019 lamentablemente tuvimos 77 femicidios en el año 2020 que nos hace replantear las estrategias para poder dar una respuesta más integral en torno a este tema dentro de las cárceles hubieron 51 personas 51 muertes violentas las causas son diversas desde el punto de vista dentro de los centros de rehabilitación social ya no podemos hablar de un punto de vista solo de causas internas o causas locales o nacionales tenemos que entender mucho más el fenómeno desde donde viene más aún que estamos en este mundo globalizado las operaciones por la pandemia COVID que continuamos hasta el día de hoy nos encontramos ya articulados de una mejor manera hemos tenido la oportunidad en este año que pasó 2020 de adaptarnos y ver las fortalezas y la fortaleza que tiene nuestro Estado ecuatoriano al tener una policía de carácter nacional que se despliega a nivel de zona, subsona distrito, circuito y subcircuito llegando inclusive a poder atender más de cerca las necesidades en torno a las circunstancias de la ciudadanía dentro de lo que tiene que ver con el narcotráfico la Policía Nacional del Ecuador tiene en este momento su récord más alto al incautar 128.5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización de lo que va de la historia de la policía es el récord más alto estas incautaciones se han realizado a nivel nacional a través de varias operaciones investigativas operaciones en flagrancia también que han permitido a la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos ir dando estos acertados golpes claro que esta incautación a gran escala de las sustancias sujetas a fiscalización trae algunas otras consecuencias entre esas consecuencias de territorios entre esas consecuencias de ajustes de cuentas pero que nosotros lo estamos ya estamos ya analizado y lo tenemos ya en proyecciones para las intervenciones 2021 dentro de las muertes violentas hemos podido ver que una de las armas que más se ocupa son las armas blancas por lo tanto en el 2020 la policía realizó la aprehensión de alrededor de 8.558 armas blancas también armas de fuego pero aquí sí es una incautación mayor al 2019 pero sí nos deja una preocupación porque se incautaron en lo que tiene que ver con armas con 5.696 armas de fuego eso nos preocupa porque significa que hay muchas armas circulando de manera irregular de manera ilegal dentro del territorio nacional y con esas armas los últimos los últimos delitos hechos de sangre de muerte violenta hemos visto que han sido ocupados con armas de fuego hay que ponerle mucha atención estamos coordinando este tema directamente también con fuerzas armadas pero pero directamente con nuestras con nuestro eje investigativo que es el que ya se ha articulado con fiscalía para continuar con lo que tiene que ver con las líneas de acción investigativas es importante recalcar que esas acciones macro que se han realizado en el 2020 inclusive con la detención de 35.860 personas vinculadas con presuntos delitos tanto en flagrancia como con boletas de detención ha permitido dar una respuesta a la ciudadanía que se encontró que era víctima de delitos o también que necesitaban a los operadores de justicia a las personas requeridas por la justicia llevarlas ante ella dentro de estos detenidos tenemos 38 detenidos del programa de los más buscados especialmente por los delitos de género como femicidios los delitos de acción pública como asesinatos delitos sexuales y homicidios que han sido detenidos dentro de esta gran masa que la policía nacional ejecutó en sus operativos Colomel el tema de Guayaquil es muy sensible y me gustaría enfocarnos en esto en la parte final de esta conversación han estructurado diferente el comando unificado es decir ahora hay un subdirector general de investigación que además está investigando todos los delitos de la costa pero también hay un comandante de la zona 8 pero el número de delitos y enfrentamientos entre bandas delincuenciales ha incrementado y no se ha suspendido por la pandemia al contrario se ha potencializado la estrategia va a continuar con la misma intensidad y número de hombres recordemos que hay como 600 nuevos uniformados que reforzaron en Guayaquil estos operativos antilincuenciales sí la intervención en Guayaquil dio un resultado muy positivo efectivamente la intervención se la realizó especialmente en el último bimestre con una planificación desde el mes de octubre en la cual se le hizo un refuerzo con personal preventivo personal investigativo y personal de inteligencia las tres áreas misionales de la policía nacional se le hizo una intervención al distrito metropolitano de Guayaquil específicamente luego de luego de el respectivo mapeo del análisis criminal el detectar los hot spots las zonas calientes y también determinar las líneas de acción investigativas que podrían estar concurriendo y generando lo que tiene que ver especialmente con el nivel de violencia muertes violentas en el lugar se incrementó y se hizo una intervención bastante amplia bastante grande que ha dado resultados interesantes y muy importantes porque desde el mes de octubre empieza el punto de inflexión y la línea a decrecer y se tiene una desaceleración tanto en los delitos como en las muertes violentas a tal nivel que llegamos a diciembre el 31 de diciembre ya con niveles más bajos de lo que teníamos en todo el año esta intervención se la va a continuar esta intervención es importante pero tenemos que entender que ante una intervención a gran escala que se hizo en el DMG vamos a tener el desplazamiento del delito y esto es algo que entra en el sentido común y se desplaza generalmente a las provincias más cercanas como es en este caso Santelenta los mismos cantones de la provincia del Guayas la provincia de Los Ríos la provincia del Oro donde vemos que hay brotes y se está incrementando en ciertos niveles de violencia y de orden de la modalidad delincuencial esto se analizará y la intervención continuará no solo en Guayaquil sino donde el delito tenga repunte o quiera hacer de las suyas con la ciudadanía Coronel Carlos Ortega de la Policía Nacional muchas gracias muchas gracias a ustedes buenos días gracias Gracias.